Bien, como ya el doctor lo mencionó, el tema que vamos a desarrollar en este momento es cómo prevenir las patologías perintelarias, pero desde el punto de vista del diseño protésico. Como bien lo mencionó mi compañera, como en cualquier tratamiento odontológico estamos expuestos a tener complicaciones con el paciente. En el caso del tratamiento rehabilitador en planos aportados, nos enfrentamos a las mucositis y a las perintelarias. Muchas veces estas suelen ser consecuencias de complicaciones protésicas que obedecen a esto, a un inadecuado diseño de la prótese. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar estas situaciones? Desde el diagnóstico, desde el diagnóstico nosotros debemos idealizar el caso. Es decir, eso nos va a permitir obtener una predictibilidad, teniendo en cuenta que... Teniendo en cuenta que debemos trabajar bajo un protocolo. En el caso del tratamiento protésico, el tratamiento soportado es lo que se conoce como protocolo reverso. Que nos permite idealizar el tratamiento protésico final al cual nosotros deseamos llegar o llevar el tratamiento del paciente. Teniendo en consideración que no solamente debemos devolver la anatomía dentaria, sino la anatomía singival. Entonces, una vez que los implantes han sido colocados y estos han ose integrado, van a entrar en función cuando la parte protésica sea instalada. Y van a recibir una serie de fuerzas o de cargas suclusadas, las cuales van a tener diferentes direcciones. Pueden ser las de comprensión en un sentido de instrucción, las de tracción en un sentido de instrucción y los de diseñamiento en un sentido lateral. Es por ello que hay que entender que las cargas sobre las que reciben los implantes son transferidas directamente al hueso por el contacto hueso-implante. No existe como en las piezas dentarias naturales el ligamento periodontal que permite la disipación de esas fuerzas que pueden resultar nocinas. Es por ello que hay que tener dos factores en cuenta, que el estrés que puede generar una fuerza o cruzal depende de dos factores. La intensidad con que la fuerza se ejercida y el área donde se ejercida esta fuerza. Esto se conoce como biomecánica en implantes. Este es un punto importante en lo que es la supervivencia de los implantes. Una sobrecarga de fuerzas o cruzales se puede traducir en una pérdida ósea. Y con una subsecuente movilidad y pérdida del implante. Entonces es por ello que nosotros debemos pensar cuáles son los factores que pueden contribuir a esta sobrecarga ocruzal. Entonces desde el diseño protésico nosotros debemos evitar estos factores. Que vendrían a ser la extensión de los cantilibras. La morfología ocruzal de las prótesis que vamos a trabajar sobre los implantes. Entonces que estas en general deberían tener tablas obstruzales reducidas. Y la inclinación de las púrpides debe ser baja. Y independientemente del esquema ocruzal que se le dé a cada paciente. Este debe evitar el contacto prematuro fuerte. Entonces, es así que romanos y colaboradores en el 2012 nos dice lo siguiente. Que el volarizo en prótesis parciales fija. Implantes soportados puede resultar en una mayor concentración de fuerzas o de tensiones a nivel de los implantes. De manera similar, el Chiodi en el 2014 nos indica que los cantilibras favorecen la transmisión de fuerzas excesivas. Las cuales pueden producir una pérdida de ósea cristal y la subsecuente falla del implante. Entonces, lo que nosotros debemos procurar es tener una alineación tridimensional óptima del implante. Para que esta tenga una rehabilitación lo más adecuada posible. Muchas veces incurre en esta situación de que el implante es colocado a expensas de la disponibilidad del tejido óseo. Por lo tanto, los protesistas luego colocamos esta clase de restauraciones. Que en el tiempo podrían resultar ser nocivas para la supervivencia del implante y la longevidad del tratamiento. Y terminamos o pasamos de una situación así a esto. Es por eso que en este estudio realizado por LACNES y colaboradores en el 2007, que es un estudio prospectivo de 10 años de seguimiento, nos habla de la pérdida ósea marginal que se puede producir en los distintos diseños de prótesis implantes o cortadas. Entonces, encontramos que dentro de los diseños se consideran las prótesis serulizadas o implante con implante, prótesis unitarias, prótesis serulizadas o implante bien. Y respecto a lo que es los cantilibras, la ausencia del mismo, cantilibras pequeños, largos, tanto en la parte inicial como en la parte distal de una prótesis, y la pérdida ósea que se puede producir respecto al modo de retención de la prótesis que puede ser cementada o atonillada. Curiosamente, encontramos en sus datos que la pérdida ósea que está en la anual en cantilibras distal, pequeño o largo, resulta ser menor que las prótesis que no presentaban cantilibras. Sin embargo, en cantilibras mercial, la pérdida ósea anual resulta aparentemente ser mayor. Por lo tanto, se sugiere o se indica que sería una situación más osiva para este punto. Por lo tanto, este estudio nos indica lo siguiente, que el uso del cantilibras no incluyó la cárdua ósea marginal, sin embargo, se quieren evitar su uso. Este otro artículo, realizado por Palmer y Brager en el 2009, es un estudio que habla de los ruidosos mecánicos y técnicos de la terapia con implantes. Dentro de los datos encontrados para este estudio, estos cuatro autores que evalúan el diseño de las prótesis, encontrando ciertos hallazgos. En el caso de Wenstrom y colaboradores, ellos evalúan prótesis fijas, con extensión y sin extensión, teniendo en cuenta que la extensión era una estación corta. Dentro de los hallazgos que encuentran, encuentran seis complicaciones e indican que el diseño de las prótesis no influyó en la condición perimplantada. En el caso de Shackleton y colaboradores, ellos evalúan prótesis completas de arcada, donde hacen una diferenciación en la distancia del cantilibre o la longitud del cantilibre, que este era menor a 1,5 centímetros o mayor de 1,5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Ellos hacen esto, indican que las prótesis que presentan un cantilibre mayor de 1,5 centímetros, presentaron dramáticamente mayor cantidad de fracturas. Y de 28 prótesis, 12 tuvieron que ser rehechas nuevamente o reenzadas nuevamente. Y finalmente también nos indican que el diseño de la prótesis no influyó en la pérdida de los implantes. Y estos dos últimos estudios compraron prótesis fijas que nos hablan de cómo es el comportamiento con extensiones y sin extensiones. Este autor que es Omeo encuentra que la supervivencia de prótesis sobre implantes con extensiones es del 94% y sin extensiones es del 96%. Aparentemente hay una diferencia a favor de las prótesis sin extensiones, pero esta no resulta ser significativa. Sin embargo, en el caso del último estudio de Medir, el sí encuentra una diferencia a favor de las prótesis sin extensiones, encontrando que presentan un 7,9% de fallas respecto a un 29% de las prótesis con extensiones. Este estudio nos sugiere que el uso de cantilibres no está asociado al incremento de riesgos mecánicos y técnicos. Sin embargo, si este cantilibre supera los 15 milímetros o el 1,5 centímetros, sí mostró tener una relación con lo que es riesgos mecánicos y técnicos. Este otro estudio que es una revisión sistemática realizada por Torrecillas en el 2014, bueno, dentro de los diversos datos que se encuentran en esta revisión sistemática, se extraen estos datos, donde estos dos autores muestran un palmer igual, con clara, lo que es prótesis parcial fija, con cantilibres y un cantilibres respecto a la pérdida ósea marginal. Entonces, ¿cómo se ve? La pérdida ósea marginal encontrada promedio por ambos autores es muy similar y la diferencia entre la pérdida ósea con cantilibre y sin cantilibre para ambos estudios es similar. Entonces, se concluye que parece no haber una diferencia estadísticamente significativa respecto a las de ambas alternativas de tratamiento. Sin embargo, recomiendan y nos dicen claramente que el cantilibre no sea el primer tratamiento de lesión. Dentro de lo que es la morfología de las prótesis implantes soportadas, y los que hoy colaboradores nos sugieren, lo siguiente, que las tablas oclusales sean reducidas, tanto en sentido mesiodistal como en sentido vestíbulo-lingual, que la inclinación cuspidea sea baja. Esto en función, como se puede ver en la imagen, que a pesar de que acá la pieza 4-5 ha sido reemplazada por dos implantes, donde son las coronas celulizadas, el tamaño de estas coronas son reducidas y casi, casi, casi tienen el tamaño de premolares. Esto obedece a los principios de biomecánica con el objetivo de promover la longevidad de la prótesis. Otro punto que a veces nosotros dejamos de lado es que, cuando las prótesis están siendo confeccionadas en el laboratorio, a veces no le prestamos tanta atención a este aspecto, la tronera. La tronera entre las coronas celulizadas es importante, porque eso va a permitir un adecuado espacio para que la papila pueda ubicarse, y a la vez nos asegura que el paciente pueda realizar una higiene oral adecuada, lo cual se va a traducir en tejidos sanos a lo largo del tiempo. Entonces, respecto a esto, ¿qué esquema o cruzal podemos desarrollar para cada situación clínica con el objetivo de evitar la subricargo cruzal? Si tuviésemos una sobredentadura en plantos soportados, y tenemos como antagonistas dientes naturales, prótesis parcial fija o una prótesis parcial removible, se sugiere trabajar una función de grupo o una guía canina. En cambio, si la sobredentadura tiene como antagonista una prótesis total, o en su defecto otra sobredentadura, se sugiere una oclusión balanceada. Si tenemos una prótesis parcial fija de a cada completa, que vendrían a ser las prótesis híbridas, y tenemos como antagonistas dientes naturales, o una prótesis parcial fija o una prótesis parcial removible, se sugiere trabajar una función de grupo o una guía canina. Sin embargo, si tuviésemos como antagonista una prótesis total, o una sobredentadura, se sugiere trabajar una oclusión balanceada. Y, bueno, el artículo nos hace, el autor nos hace la siguiente observación, que en el caso de tener que considerar la presencia de un cantilibre en el diseño protésico, éste debe tener el contacto oclusal ligero, y en el caso de las exclusivas mandibulares, en lo posible evitar el contacto. Si tuviésemos una prótesis parcial fija, o coronas unitarias, ¿qué esquemas oclusales podríamos desarrollar? Si tenemos como antagonistas dientes naturales, prótesis parcial fija, o prótesis removible, podemos seguir con la oclusión inicial con la que vino el paciente, o en su defecto una guía canina. Sin embargo, si el implante estaba ubicado a nivel de un canino, la opusión a seguir sería una función de grupo. En el caso de que se tuviéramos para ambos tratamientos, prótesis parciales fijas, o coronas unitarias, un antagonista de prótesis total o sobredentadura, el artículo nos sugiere trabajar una opusión valiosa oficial. Igualmente, si se tuviera que incluir en el diseño prótesis, el contacto en este debe ser ligero y evitar el contacto del mismo durante las exclusivas mandibulares. Esto es un caso clínico de lo que nosotros estamos hablando. Desde el inicio, o sea, desde el diagnóstico, nosotros debemos idealizar el caso. Vemos solo las deficiencias dentarias que pueda presentar el paciente, sino las deficiencias en el tejido blanco. Entonces, una vez que hemos programado lo que nosotros deseamos hacer, hacia dónde deseamos llevar el tratamiento del paciente, tras colar loceso que hemos programado en nuestro encerado diagnóstico, y lo llevamos en la boca del paciente. Todo esto es prótesis provisional. Nosotros le llamamos etapa de estabilización. ¿Por qué? Porque nos permite observar y evaluar en la boca del paciente cómo esas prótesis o cómo esto va a funcionar. Una vez que ha sido aceptado por el paciente, tanto de la parte estética y el confort, y que nosotros veamos que esto funciona, ya pasamos a la parte del tratamiento propiamente dicho. Para el caso, se ubicó las prótesis, las coronas que tenía a este orden, y se hizo una guía tomográfica previamente, en la cual se transformó en una guía quirúrgica. Y con ello, procedimos a la colocación de un implante a nivel de la 1-2. Y como ya habíamos visto la deficiencia que se presentaba en el retiro blando a este nivel, se decidió, además de la colocación del implante, colocar un relleno óseo y una membrana para congresar esta situación. Es así que llegamos a la colocación de un implante en una ubicación tridimensional óptima. Entonces, como conclusión, podemos decir que las consideraciones biomecánicas nos pueden evitar complicaciones en el futuro. Y que realizar el protocolo reverso permite la persistibilidad del tratamiento. Y además, seleccionar un esquema oclusal adecuado para el caso, promueve la longevidad del tratamiento. Esto sería todo. Gracias.